Hoy estamos a recorrida por Rocha y en particular la Paloma donde había prometido que iba a venir desde hace un tiempo, desde la última gira. Entonces justo antes de la elección, esta semana, poder pasar de vuelta nuevamente por aquí. Un balneario que siempre tiene tanto potencial y sin embargo en el cual la gente siempre me dice que falta trabajo, ese gran problema de la temporalidad aquí del departamento y sobre todo en estos barrios donde a veces falta muchísimo desarrollo, muchísimas cosas. Entonces venimos para apoyar a los vecinos, para escucharlos, para decirles que estamos a una semana de la elección en la cual nuestro sector tiene soluciones y trabajos y propuestas concretas para hacer que desarrollemos mejor esta costa. El puerto de la Paloma debería ser un puerto comercial, turístico, de excelencia. Acá debería haber un aeropuerto en Rocha, no hay ninguna duda, que traiga todos esos turistas que a veces están de paso nomás por el balneario y desarrollar más la industria hotelera, restaurantes en toda la costa. Nosotros queremos trabajar para que Uruguay sea un destino de inversiones, de turismo mucho más atractivo y que desarrolle mucho más toda la costa generando fuentes de trabajo para toda la población de acá. ¿Qué políticas implementarían para lograr algo de lo que estás diciendo? Yo creo que es simple, tenemos que primero ser competitivos en los costos internos. La gente no puede venir a Uruguay y encontrarse con el combustible más caro de toda la región. Los comercios que pagan las tarifas más altas de repente hacen sus cálculos y solo les tiene sentido abrir unos pocos meses en el año, no todo el año. Hay que trabajar más la marca país internacionalmente, explicar por qué hay que venir al Uruguay y también por qué venir al Uruguay fuera de temporada. Para eso hace falta desarrollar más infraestructura que funcione todo el año, lugares que no solo dependan del buen clima, del buen tiempo en diciembre, en enero o en febrero, sino que todo el año atraigan personas y generar más conectividad. Pero además yo creo que también la parte costera depende y vive en simbiosis con el sector agropecuario acá en el departamento, con que haya más industrias, más fábricas que se instalen acá y que todo eso haga que la población que viva todo el año con trabajo sea más grande. ¿Cómo ve la campaña? ¿Cómo se está tornando ahora en vista de declaraciones de la oposición, de otros políticos, de la parte oficial? ¿Qué está pasando? Y cuanto más cerca del día de la elección, más confrontación, más enfrentamiento, más duro y más intenso se pone todo. Es normal, los nervios van saliendo. Creo que al final, a pesar del ruido, hay dos modelos claros. Un modelo que es el del Partido Nacional, que tiene claro que hay que tener un país más competitivo, que hay que abrirlo al mundo. Uno del Frente Amplio que dice sigamos subiendo impuestos, sigamos por el mismo camino, sigamos con las mismas políticas de inseguridad, que creo ya no dan resultado. Y además nosotros desde nuestro sector estamos peleando por la renovación. En muchos de los episodios que vimos últimamente, ayer, apartamos a un miembro del Partido Nacional, es dejar atrás las malas costumbres de la política, las malas prácticas de la política. Nosotros somos un sector nuevo, joven, que viene con una visión distinta, que trató de no entrar en las polémicas, no contestar a las críticas y seguir trabajando con la gente.